de la lancha protan tenemos nada salimos de san juan bay vamos a matar ya tú sabes los nombres de dos corintas tenemos como pescadoras gilberto cruz glori carrero nelson garcía capitán juan carlos puy liderman humbel hernández vamos ya tú sabes y el patrón que viene que viene vamos ya tú sabes ahí